Música Hace rato me dio pena decirte por qué estabas trabajando, pero te acompaño en tu dolor, Víctor, de verdad. Gracias, Luz. Perdón que no haya ido el sepelio, pero es que no me gustan los panteones. No hay tos, carnal. Es que cuando estaba chico me desmayé en el enterro de mi abuela porque hacía mucho calor. No manches, Sergio. En serio. Ándale, qué romántico anda este cabrón. Estilista romántico. Te dijo. Te dijo estilista, güey. Estás igualito. No has cambiado nada. Tanto como yo te supe adorar, pero el fracaso fue tratar de comprendernos sabiéndonos tan distintos tú y yo. Por eso tengo el alma desgarrada. ¿Dónde vas? No sé. ¿Cómo no lo sabes? De verdad, ¿es peluqueiro? Sí, de verdad. Tengo 17 años y no peluqueiro. Cuando yo paso hecha en el 머�. Te lo sabía el aire a ti. Sí, de verdad. Amén. Gracias.